Dijeronme que el tiempo apaga recuerdos amargos que la vida trae Y siempre estoy esperando que el tiempo se vaya y no tengo paz Será que el tiempo no perdona y mira mis ojos tristes de llorar Las cicatrices y tristezas las tengo conmigo de tanto esperar Nostalgia del ayer pasado de melancolía no me deja más Y tienes el sueño del triste que la luna nueva no puede mirar El tiempo va pasando y veo el deseo de reconciliación Y sufro sin saber si ella tendrá para mí la luna del perdón Será que el tiempo no perdona y mira mis ojos tristes de llorar Las cicatrices y tristezas las tengo conmigo de tanto esperar Quisiera que tú siempre fueras mi primer amor Quisiera que nunca existiera nada más allá Quisiera verte a mi lado una eternidad Quisiera ese fiel recuerdo del primer amor Quisiera mirar a la vida sin ningún temor Quisiera y hoy contigo espero ser feliz Quisiera que el verdadero amor fueras tú Quisiera bendecir el día del primer encuentro en que te conocí Quisiera que el tiempo parase que nunca llegase el día de llorar Quisiera que tú solamente fueras para siempre Quisiera que tú solamente fueras para siempre Voy cantando a Río Grande que es el sur de mi país Con el canto de mi pueblo una fiesta muy feliz Rasqueando en mi guitarra con mi canto volveré A rever mi gente amada que yo nunca olvidé En la nostalgia de mi rincón Mi china linda, mi corazón Y volviendo aquellos pagos por mi amor, mi bien querer Una fiesta en mi regreso ya soñé que puede ser